Greña loca Greña loca Nos acabamos de limar la empresa ¿Cómo se ha ido de la empresa? ¿Ese era el fotógrafo de ustedes? Dos tortas por un año Gracias, gracias Oiga, bienvenido, bienvenido Ustedes son demasiado simpáticos, nos entretienen siempre Este enojo en las redes sociales ¿Qué te puedo explicar? Y tú, bueno, pues siguiendo adelante Cuéntenme un poquitito sobre este tema primero Y después hablamos del resto Se me ocurrió este tema porque íbamos ya a Puerto Rico A la primera juventud, entonces quise hacer algo mexicano Fue grabado en Puerto Rico, de hecho La idea fue mía Hacerlo en Puerto Rico El video Y yo escribí esa canción junto con Un compañero mío Escribiendo un tema donde habla de Puerto Rico Como un mexicano ya a Puerto Rico Con algo diferente y una cumbia velicona Y se nos ocurrió meter a Greña loca Porque Le dije a Chaparro, vamos a escribirle un pedazo Y el Chaparro ahí escribió que soy el Greña loca Y yo aprendo con Guadito y me como dos tortas de jamón O sea, es una cumbia velica Pero no tiene nada negativo Tiene cómico O sea, que ustedes se diverten muchísimo Primero, escribiéndola Segundo, haciendo las imágenes Y tercero, viniendo a promocionarlo a los programas Sí, pues tenemos que meterle ganas Para ver si revienta Una curiosidad ¿Tú tienes la misma ropa o el diferente? Sí, es la misma Es la misma Ah, viniste del video para acá Especial Y eso que tú tienes aquí Prende los radio Porque es el patrón Y ponte ready para la misión Diez, cuatro, diez, cuatro Y el de ocho, siete Las navarias del patrón La flaca está mirando y diciendo ¿Con quién me quedaré? Al final del show ¿Con quién le queda la flaca? No, ya, ya, ya Con los tres Somos hombres así de coger Con los tres No podemos recoger uno Aquí somos tres Porque ellos siempre están juntos Yo no los puedo separar Yo no los puedo separar Me cambia tu idioma Se divierte muchísimo Felicidades Gracias por eso Se despide Despide Despide